Oye, Apache, Uri, Freddy, Apolonio, tenes que consumir San Miguel, eh Me gusta, me encanta San Miguel Me gusta y prefiero San Miguel En la disco viviendo San Miguel En la playa disfrutando San Miguel En la calle todos vivan Con San Miguel En las fiestas todos vivan Con San Miguel Amor es maravillosa Con San Miguel Tienes hermanos promocionan Con San Miguel Tienes hermanos promocionan Con San Miguel Que sabrosa, que fortuna Con San Miguel Que bueno, que rica Y San Miguel Me gusta San Miguel Con sus letras verdes diseñadas en cada hueco Todos senten al tomarlo un sabor natural Con mi no te invito a guardar mi cañón San Miguel El gusto de la paz Me gusta y prefiero El gusto de la paz me gusta Hasta siempre San Miguel San Miguel Los frífas de nuevo Ay, hay dominó para Dios Se llama hasta San Miguel Me gusta, me gusta, me encanta San Miguel Me gusta y prefiero San Miguel En los discos viviendo San Miguel En la playa disfrutando San Miguel San Miguel En la calle todos vivan San Miguel En las fiestas todos vivan San Miguel Tamos de estar en fiesta San Miguel Tienes hermanos promocional San Miguel Tienes hermanos promocional San Miguel Que sabrosa, que fortuna San Miguel Que bueno, que rica San Miguel Me gusta San Miguel Si tienes una fiesta Solo compras San Miguel Cuando me coloco Solo vemos San Miguel Entrando en la disco Solo vemos San Miguel Cuando tú me miras Ya me ves con San Miguel Me gusta como suenan Las palabras San Miguel Bébalo y bébalo Y verás como es Ahora que no sabes Ya me dirás como es Es, es Me gusta así La cara que me miras Ya pareces San Miguel Los dedos de tambores Ya publicas San Miguel Andamos en la peli Solo vemos San Miguel Y él te pone a cien A pili la peligrosa Malao, na mi cabua San Miguel Dice el belloso Ma y no suene Mi cabua San Miguel Ángeles salen Malao, na ti Na mi cabua San Miguel Bosco, domingo Cariosca Me avanza mi cabua San Miguel Cuando estamos en la boa Cuando estamos en la ambianza Tomamos San Miguel Que San Miguel es bueno Para cuando quieres divertirte San Miguel Mira que es bueno Mira que es rico Toma en San Miguel San Miguel